¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Llevamos cerca de tres días sin aparecer. He cogido una gripe de tipo A antes de nada, con lo cual todavía estoy recuperándome, pero ya puedo salir de la cama. He estado dos días faltando al trabajo, he estado realmente fatal, sigo resfriado, pero bueno, hoy ya me tengo que animar un poco más. Espero que los reyes vuestros hayan sido espectaculares. Estamos de enhorabuena para Dragon Ball, ¿vale? Estamos de enhorabuena para Dragon Ball y os voy a comentar ciertas cositas que os van a gustar. Hoy, el vídeo de hoy va a ser un poquito light, ¿vale? Porque no tengo mucha energía, no tengo mucha fuerza, pero aún así me quiero levantar a enseñaros ciertas cosas. Veréis que tengo la voz un poco mal, ¿vale? Porque he estado literal con 39 de fiebre, dos días en la cama, he estado hecho polvo. Mis reyes creo que son los peores que he pasado en la vida porque no he podido ver a la familia, no he podido comer con la gente, no he podido celebrarlo ni felicitar en el trabajo, no he podido... He estado en cama, ¿vale? O sea, en cama, literal, fatal. Con lo cual, dejando eso de lado y que me estoy recuperando un poco para volver a darle caña al canal, hoy tenía que estar en el canal porque hay una noticia y un punto de inflexión en cuanto a videojuegos, serie, manga y animes de Dragon Ball que ya comentamos aquí en el canal y que es muy importante que sepáis, ¿vale? Muy, muy importante que sepáis porque esto va a cambiar todo el panorama de Dragon Ball. Nos vamos a ir a las noticias donde Akio Yoku, ¿vale? De este chico ya hablamos hace varios meses que se iba a fundar la Cápsule Corporation Tokio, que iba a ser algo independiente a Suecia, a Toei, a cositas de estas, ¿vale? Pero os lo voy a explicar más en profundidad. Akio Yoku, ¿vale? Quien es ahora el presidente de Cápsule Corporation Tokio, ¿vale? Y ejecutivo, productor ejecutivo de Dragon Ball, productor ejecutivo de Dragon Ball, revela que continuará produciendo series, animes, películas y videojuegos en los próximos 10 años, ¿vale? Estamos salvados. Estamos salvados porque esto quiere decir, vamos a explicar esto de una mejor forma, ¿vale? Aiko Yoku es un director que estaba en Suecia. Suecia es la que se encarga de la V-Jump, en Globa V-Jump, en Globa Mangas, entre ellos Dragon Ball, tenía... tiene la... digásemos el copyright, los derechos de la bibliografía de Dragon Ball, ¿vale? Suecia, Toei, Bandai... son empresas que, os lo voy a decir claro, ¿vale? Os voy a explicar el panorama, ¿vale? Hasta donde yo sé, ¿vale? Este hombre, Akio Yoku, quería expandir más Dragon Ball, expandir y sacar contenido de forma más regular. Eso ya lo vimos en un video que subimos hace un par de meses, no sé cuál es el video, si lo encontráis, me lo volvéis a citar en los comentarios, ¿vale? Porque ya no me acuerdo de tanto video que subo, ¿vale? Este hombre se quejaba de que el contenido de Dragon Ball no estaba siendo explotado de la mejor forma, y tardábamos mucho tiempo en ver contenido de Dragon Ball, ¿vale? El productor ejecutivo de Dragon Ball. Dicho esto, quiso fundar Capsule Corporation Tokyo, ¿vale? Capsule Corporation Tokyo, lo que hace, lo que realmente hace, es coger la licencia de Dragon Ball y llevársela para poder producir series, juegos, durante 10 años, y que no tengamos que depender de Toei, Suecia, Bandai, ¿vale? Para una serie, como nos ha pasado con Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT, que estas series han estado muy bien, pero han habido bastante tiempo de diferencia entre ellas, ¿vale? Además, Akio Yoku afirma, y es gran defensor, de que los videojuegos de Dragon Ball son el futuro, y quiere invertir también en más videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Entonces, esta noticia cae como la pólvora, está detrás de Dragon Ball Daima. Además que, aparte de estar detrás de Dragon Ball Daima, ha dicho que el que interpretó la primera canción de Dragon Ball de la serie va a estar en la canción de Dragon Ball Daima, ¿vale? Esto parece una noticia que es una gilipollez, pero tenemos que dar las gracias porque esto significa que Dragon Ball sigue adelante, que habrá serie, que habrá anime, que habrá películas, que habrá más videojuegos. Hombre, en 10 años de videojuegos a lo mejor te dan... Puedes sacar 5 a lo mejor videojuegos, ¿no? Dragon Ball está en Trending Topic también, ¿vale? Como estáis viendo. Hay mucha gente que lo está comentando. Nosotros ya lo comentamos hace mucho tiempo, ¿vale? Hace mucho tiempo ya lo comentamos esto, ¿vale? Hace mucho tiempo, ya lo comentamos, este señor quería darle más contenido, más vida a Dragon Ball y lo está consiguiendo separándose de Suecia y yéndose y fundando Capsule Corporation Tokio. Es el que está detrás también de la película... Bueno, lleva un tiempo en la película de Batea de los Dioses, ¿vale? Lo tenemos por aquí, os lo voy a poner, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Vale? Este hombre es el que nos va a dar todas las alegrías de Dragon Ball, ¿vale? Es el editor en jefe de V-Jump y Psycho Jump, bajo el seudónimo de Iyoku, ¿vale? Planeaba ser el coordinador de la adaptación de Dragon Ball Episodio de Bardock junto a... Esto no sé lo que es. Tendría que mirarlo, ¿vale? Participó en 30 minutos del panel de discusión de Dragon Ball La Batea de los Dioses sobre el Super Saiyan Dios, por ejemplo. Masako nozago... Director de la película... Plata-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Y luego también, Joku es el departamento de Dragon Ball Unit de Suecia en la actualidad. Es el productor ejecutivo de las películas de Dragon Ball Super, tanto Broly como Super Hero, ¿vale? Ya es productor ejecutivo. ¿Qué ha querido hacer con todo esto? Esto ya está anticuado. desvincularse de Suecia y irse a Capsule Corporation Tokio quiere centrarse en Dragon Ball quiere dar más contenido a Dragon Ball quiere dar más vida a Dragon Ball y me parece perfecto me parece perfecto Dragon Ball ha tenido muchos parones como los ha tenido pues ha pasado lo que ha pasado con One Piece, por ejemplo One Piece, que tiene mil episodios y demás, si paro es por la gripe, por el resfriado con lo cual yo sinceramente creo que es una noticia buena para los fans de Dragon Ball es una noticia maravillosa yo creo que vamos a tener mucho más contenido de Dragon Ball durante muchos años y en Twitter tenéis las reacciones y lo que hemos comentado vale Dragon Ball este 2024 lo va a petar este año lo va a petar por una parte tenemos Dragon Ball Daima que tengo muchísimas ganas de ver esta serie ha tenido bastante hate pero a mí me da igual por otra parte tenemos Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Sparking Zero el mejor juego de Dragon Ball que va a salir en la historia tenemos mucho contenido y lo vamos a vivir aquí en el canal junto a todos vosotros canal secundario oficial Instagram redes sociales en la descripción Instagram Gaming para juegos muy baratos cuando me recupere estaré con vosotros a tope ahora estoy bastante resfriado y estoy saliendo del resfriado así que muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme y nos vemos en un nuevo vídeo gracias Ayan espero que le deis al botón de like he estado días desactivado por esto pero volveremos con más contenido muchas gracias y hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!